Música 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 de Chocóa, que sabemos que es la tercera vez que está aquí con nosotros. ¿Por qué creer en México? Somos herederos de la independencia y somos herederos de una revolución mexicana. Es tiempo de empezar una lucha y sepultar la corrupción de todas las entidades y todas las clases sociales, donde el verdadero de la ficción no es él, sino la gente. ¡Fue el partido de México con potencia! ¡Vamos a la justicia! Tenemos una muy agradable visita y cómo no vamos a tener ánimo, si aquí está el jefe, aquí está mi amigo Pepe, es el que nos va a llevar al grupo, todos nosotros, estos jóvenes van a estar contigo, así es, y todos los días, hasta el día primero vamos a trabajar. ¡Muy buenos días de Chocóa! 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 ¡Hombre está el enunciado de esta actividad valiente! ¡Muy buenos días de Chocóa! Son los días en los que por un lado el activismo va a estar más pleno y más entusiasta. Y yo vengo a pedirles que los ayuden. ¡Vengan con ustedes! ¡Vengan con todas y con todos ustedes! En todo el país vamos con dos millones de familias más en flotera. Y ustedes saben lo que eso quiere decir. Y vamos además para que todas las familias de Prospera tengan la seguridad. Que sus jóvenes van a terminar la preparatoria. Porque Prospera les vamos a dar becas a todos los jóvenes. Y a Gabriel Luis le agradecemos que nos haya dado la bienvenida. A Gabriel Luis hoy le decimos que lo queremos como presidente municipal. En toda esta región vamos con los presidentes municipales que los conozcan. Que los conozcamos y que sepamos que van a atendir buenas puertas para la región. Vamos a necesitar dinero. Y para eso vamos a ocupar esta región con una voz fuerte en el Senado. Y yo les quiero pedir que a la María Luisa Valdés siempre nos acompañe.